Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sí Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, oh Dios Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, amén ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? No los veo muy convencidos Gloria a Dios y a su nombre Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que suelen Sí Señor Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que suelen Oh sí Señor, te adoramos Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan Mi boca llenara de risa, mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios va Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios va Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia Así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios va Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios va Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Oh si Señor, te adoramos Aleluya Una vez más digámosle cuando el Señor hiciera volver Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver Dígaselo Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David influía en su presencia Me gozaré, me gozaré en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, sí, Señor! Lo llamamos, porque en tu presencia Dios humilde y libertad En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad Libertad de anunciar la victoria de Cristo Libertad de anunciar la victoria de Cristo En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad En la presencia del Señor hay libertad, libertad, libertad Libertad de anunciar la victoria de Cristo Libertad de anunciar la victoria de Cristo En este lugar hay libertad, libertad, libertad de alabar Con jubilo cantamos y ofrecemos alabanza ante nuestro Salvador Con jubilo cantamos y ofrecemos alabanza ante nuestro Salvador Con jubilo cantamos y ofrecemos alabanza ante nuestro Salvador Con jubilo cantamos y ofrecemos alabanza ante nuestro Salvador Con danza y pandero te alabaremos Con jubilo y con gozo ante el Rey Con danza y pandero te alabaremos Cantando, 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 cantando Y a su nombre Levántate, levántate Señor De tus enemigos, mirando delante de ti Levántate, levántate Señor De tus enemigos, mirando delante de ti Mas los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado A ti un pago con poder Mas los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ha triunfado con poder Oh si Señor que adoramos Amigo Levántate, levántate Señor Por tus enemigos, mirando delante de ti Levántate, levántate Señor Por tus enemigos, mirando delante de ti Mas los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Ante un pago con poder Ante un pago con poder Los justos se alegrarán Gloria a Dios Gloria a Dios, cierre sus ojos Y alce sus manos al cielo Vamos a adorar al Señor Oh si Señor Te adoramos Porque en todo momento Él tiene la última palabra La angustia y el dolor Oh si Señor Te adoramos Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustentor Y tú mi creador Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Tú eres mi sustento Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Tu respuesta, Dios No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Haz que brote en mí Tu respuesta, Dios No quiero darme No quiero darme En mi humanidad Tú eres mi sustento Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú La tienes tú La tienes tú La necesidad Y pocos obreros Al campo van Hoy muchos se pierden Y de sin dirección Pagan como oveja Sin pastor Créeme aquí Envíame a mí 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 Envíame a mí Créeme aquí Envíame a mí Créeme aquí La misa es mucha Créeme aquí Hay gran necesidad Y pocos obreros Al campo van Créeme aquí Envíame a mí Créeme aquí Ven aquí, envíame a mí, llueve por aquello que valga el sentir, ven aquí. Ven aquí, envíame a mí, llueve por aquello que valga el sentir, ven aquí. Ven aquí, llueve por aquello que valga el sentir, ven aquí. Ven aquí, envíame a mí, llueve por aquello que valga el sentir, ven aquí. Ven aquí, envíame a mí, llueve por aquello que valga el sentir, ven aquí. Encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está para ti. Correremos hacia ti, el cielo hoy está para ti. Amamos tu presencia, Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad. Encuentro salvación en tu presencia. 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 que amamos Tu presencia a Dios que amamos Tu presencia a Dios vamos a iglesia de nuestro amor Y amamos tu presencia a Dios Y amamos tu presencia a Dios Amamos tu presencia a Dios Amamos tu presencia a Dios Si Señor, te amamos a Dios Oh si Amamos a Dios tu presencia a Dios Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Correremos hacia ti Si Señor, el cielo hoy está aquí Y amamos tu presencia a Dios 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 Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Amamos tu presencia, Dios Sí, Señor, amamos, amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Amamos, amamos tu presencia, amamos tu presencia, amamos tu presencia. Levante sus manos hacia el cielo, clamele a Dios con sus propias palabras. Dígale a Dios quiero sentir tu presencia a esta hora en mi ser. Quiero sentir Dios mío, Señor, esas caricias gratas de tu santo espíritu sobre mi vida. Quiero Dios mío Señor sentir esas corrientes de agua viva dentro de mi ser, comience a adorarle en esta hora, comience a decirle a Dios en esta hora de la tarde, he venido a adorarte Señor, he venido Dios mío Señor exaltarte, he venido Dios mío a invocar tu nombre soberano Rey, David decía que vuestra alabanza esté de continuo en vuestra boca, alábele a Dios en esta hora de la tarde, alábele a Dios en esta hora, en este lugar, alábele, 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 Él es digno de adoración, Él es digno de exaltación, Él es digno que su pueblo le adore, Él es digno que su pueblo traiga un cúmico de alabanza, traiga en los manos un alabanza al Rey de Reyes, alábele en esta hora, dile al Señor gracias Dios mío, por permitirme que este día estaré en este lugar, gracias soberano Dios Señor porque mis labios te pueden engrandecer, porque tú Dios mío has sido bueno conmigo, tú has sido bueno con nosotros Señor, si no fuera la bondad de Jehová, donde estaría yo dice la alabanza, oh Dios mío en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús alábele pueblo, la Biblia dice hermano, que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas, la Biblia dice mis hermano, que cuando Gedeón gritó hermanos con los trescientos hombres, el enemigo tuvo que retroceder, cante en esta hora Dios, alábele a Dios en esta hora, dígale a Dios que eres bueno, eres bueno porque me has librado, eres bueno porque me has sanado, eres bueno porque me has otorgado la vida eterna, eres bueno porque has perdonado todos mis pecados, eres bueno Señor porque aún Dios mío en estos tiempos difíciles como dijo Abacú, tú sigues Dios mío mostrando soberano Dios Señor tu poder, tú sigues mostrando Dios mío tu bondad sobre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús soberano Dios, sea bendito desde ahora y para siempre, gracias Cristo Jesús, gracias Padre amado, gracias soberano Dios, te adoramos soberano Rey, bendecimos tu nombre Padre, porque tú eres digno soberano Dios de toda adoración, gracias Cristo Jesús.